Esta bolsilla blanca, llegó la Navidad con papel, a celebrar todo el mundo. Espectacular, Tony V en el escenario, señores. Yo quiero enviarles saludos al equipo de Sauris, rancho típico Sauris, allá en la Circunvalación 75, en Santiago, frente al Ensanche Espaillat, donde usted puede, en cualquier momento, desgaritarse para allá y tomarse un pote, un fraco, o par de frías, lo que usted quiera. Las frías más friotas están ahí, en rancho típico Sauris, frente al Ensanche Espaillat. Saludos a toda la gente de la línea que está en este momento, compartiendo la gente que está fuera de República Dominicana también. Saludos a todos. Esta tarde yo estoy a las 5 en la N103, en Vacilando, hasta las 10 de la noche. Recuerde eso, la parranda arranca de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 1 de la madrugada. Tengo que darle las gracias a Carolina, también el buen manejo. La gente, la gerencia de Cemento Cibao, el Cemento Premium Dominicano, y a toda la gente de Agrofén también, la gente del Navidón. Gracias por estar ahí. A los patrocinadores de la parranda, gracias. Señores, seguimos disfrutando de este artista, que mañana se marcha a darle lo mejor con su agrupación, se marcha para Colombia, a entregarle todo lo que es bachata buena y merengue desde República Dominicana. Vamos a despedir a Tony B y seguimos merengueando. Gracias. Tony B y llegó la Navidad. Ha llegado Navidad. Vamos a comer y beber, ha llegado Navidad. Vamos a comer y beber, en casa de Doña Sista, bailando hasta amanecer. En casa de Doña Sista, bailando hasta amanecer. Las navas ya despensadas, amanecimos trajados. Las navas ya despensadas, amanecimos trajados. Dolméterle una fiesta y robarnos el polvo asado. Dolméterle una fiesta y robarnos el polvo asado. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a bailar, en casa de amanecer. Vamos a comer, vamos a beber. A todos de vosataditos, porque seré borrachón. Porque habíamos mamá Juana, mucha cerveza y ron. Dos leyes de marrón al sur, que se puede borrachar. Y mañana resacao, como vamos a viajar. Esto es un poteito, yo quiero marrón. Quien se debe beber, la que tengo yo. Dime mamá Juana, yo quiero beber. Porque aunque sea borracho, yo voy a amanecer. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a bailar, en casa de amanecer. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a bailar. Este es el amanecer, sí. Y esta noche vamos a comer, bebé. Gracias, no me muestro. Gracias, no me muestro. Gracias, no me muestro. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a bailar, hasta amanecer, vamos a comer, vamos a beber. Te quiero esa gantita, no han dejado de beber, a mí me digo guía, no han dejado de bailar. He dicho colante, acabaron con dos, acuesten a Choquele, que ya se borrachó. Aquí es un motel, yo quiero marrón, que se debe beber, la que tengo yo. Dime mamá Juana, yo quiero beber, voy a medir a borracho, yo voy a amanecer. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a bailar, hasta amanecer. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a bailar, hasta el amanecer, sí. Vamos a comer y a beber, que la vida es una sola. Hay que gozarla, sin perder la cabeza. ¡Feliz y próspero año nuevo para todos! Gracias y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.